Cuba está viviendo momentos tensos en los últimos días. En primer lugar, porque hoy se reportaron, como usted sabe, 6.080 casos de COVID-19 y 51 personas murieron por causa de la enfermedad, según los datos del día de ayer. Sin embargo, varios acontecimientos han distraído nuestra atención de la tragedia que supone que ahora mismo, mientras converso con usted, alrededor de 38.000 personas están con COVID-19 ingresadas en hospitales o en instituciones que se han reinventado para acoger pacientes de esa enfermedad. Marchas, protestas son cubiertos con gran detenimiento por la prensa internacional, que tiene un estándar periodístico de noticiabilidad muy específico para Cuba, cuando no hace titulares en esos medios que este país pequeño, pobre, tenga la primera vacuna contra la COVID-19 que se ha producido en este lado del mundo. Pero sienten que ha llegado el momento de cubrir algo que sí les parece interesante. No todo el que ha salido en la calle en los últimos días ha tenido las mismas motivaciones. Se vive en Cuba una situación difícil y eso no es un secreto para nadie. A problemas internos se suma el efecto de las sanciones estadounidenses y el agravamiento de la crisis ocasionada por una pandemia que, como usted sabe, tiene de patas arriba la economía cubana y la del mundo también. No todo el mundo sale a la calle por las mismas razones, pero hay un grupo de personas que salen a ejecutar una agenda dictada desde el exterior y eso es una realidad. Hay otro grupo que también le sigue. También hay mucha gente que está utilizando esta situación para tener su momento de fama, su selfie heroico y llamar la atención de quienes pagan por el activismo político. Dijo un sabio que la primera víctima en una guerra es la verdad y este país está bajo una guerra no convencional, pero guerra al fin. La primera mentira es que solo son protestas pacíficas y espontáneas. Veamos por qué. La primera mentira es que solo son protestas pacíficas y espontáneas. La primera mentira es que solo son protestas pacíficas y espontáneas. La primera mentira es que solo son protestas pacíficas y espontáneas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No es que eso haya sucedido en todos los casos, pero indiscutiblemente es parte de la narrativa. Y es importante recordar, ante tanta gente espantada porque la policía responda a agresiones, que esa es la función de la policía, mantener el orden público, detener al que incurra en delitos. Hay un plan para que esto se torne violento, porque ese es el escenario que necesitan para decir que este país está fuera de control. Muchos de los que invitan a la violencia lo justifican y otros dicen que el bloqueo es muela, que el rollo es nuestro nada más. Y sí, hay insatisfacciones, ansiedades, carencias. Tiene que ver con tareas pendientes aquí, pero no nos equivoquemos. No es retórica política, no es una excusa del gobierno. El bloqueo impide que este país se desempeñe en el escenario internacional como un país normal. Impide o hace más difícil o caro todo ejercicio de importación de bienes básicos para la vida. Donald Trump, el anterior presidente estadounidense, puso 243 medidas más que eliminaron otras fuentes de ingresos. Pero, ojo, no fuentes de ingresos solo para el gobierno, sino también, por ejemplo, para el conductor de automóviles que paseaba el crucerista por Cienfuegos o Santiago de Cuba, o para el restaurante privado que vio a su clientela desaparecer por medidas que tienen un responsable directo, el anterior presidente de Estados Unidos y su administración. El actual Joe Biden deja todo intacto, pareciéndose a Trump él, que se promete diferente, y no aplica una estrategia de respeto y diálogo que es al final lo menos dañino para la familia cubana y lo más conveniente para los intereses de seguridad nacional de Estados Unidos. El bloqueo está y estará. El entramado legal es complejo y nos queda denunciar cuán injusto es y sobreponernos a las privaciones que trae. Ahora, si ya era injusto, en tiempos de pandemia, donde decenas mueren por día en este país por la COVID-19, donde la gente enferma y cuesta mucho producir medicamentos y capacidades hospitalarias, porque todo es más caro y más difícil para un país como este, pobre y más pobre por el bloqueo, cuando la prioridad del mundo debería ser salvar vidas, mitigar los efectos de la pandemia, evitar que se mueran mujeres embarazadas o niños, ellos ven en esto una oportunidad, un aliado, un virus como el SARS-CoV-2 como aliado, ya lo ha dicho el canciller cubano. El bloqueo no es la única causa de los problemas en Cuba, pero media, interviene en toda posibilidad de desarrollo. Y no es sobre el gobierno, el bloqueo y sus privaciones son sobre nosotros, sobre mi familia y la suya. No, el bloqueo no es muela. Entonces, nuestra vida está más difícil con el temor añadido de contagiarse uno y contagiar al anciano del hogar, luego quizás al adolescente que no puede vacunarse aún de COVID-19, y entonces salen los que dicen que van a salvar a Cuba pidiendo una intervención militar. Esa es una palabra que es, esa desconstrucción, ese sintagma nominal, es un eufemismo. Vamos a lo que significa eso, y ahí tenemos algunos tweets de personas, perfiles, medios que han pedido la intervención militar en Cuba. Significa bombas que no escogen entre una casa u otra, por tanto entre una familia u otra. Significa violencia de verdad, tanques en la calle, hambre, pobreza, la destrucción del país, de su proyecto de vida, de su futuro. Y esto yo no me lo estoy imaginando, esto lo vimos en Irak, en Libia, en Siria. Es inadmisible, irresponsable, inhumano, llamar a la guerra siempre, pero mucho peor para el país en el que uno nació, para su propio pueblo. No importa donde uno se encuentre viviendo. No obstante, todos esos entusiastas de la intervención militar que llaman a la guerra desde el sofá de su casa, acompañan un coro que ve la muerte y la destrucción como consecuencias colaterales, porque el fin justifica a los medios. Esas personas que justifican en el bloqueo ven las privaciones que han marcado la vida de los que vivimos bajo bloqueo como penurias inevitables. Dicen ellos que no las pasan porque el fin lo merece. El fin, dicen, es la libertad. Y eso es un fin loable para todos los pueblos del mundo. Ahora, ¿qué significa eso en este contexto? Es que el sistema político cubano cambie, destruir la institucionalidad, refundarnos como un país capitalista, porque se creen que así la prosperidad colgará de los árboles y seremos una colonia con una economía galopante. Lo que hay que cambiar en Cuba ha de ser urgencias nuestras, rollos nuestros, que no se van a resolver con el regreso del capitalismo. Ya el senador demócrata de origen cubano, Bob Menéndez, desde Washington, respondió, no vamos a tener una intervención militar en Cuba. No lo ha hecho ninguna administración, ni republicana, ni los más anticomunistas, Reagan, Bush, y hasta la política de Trump. Nadie ha considerado eso. Así que los que hoy bloquearon calles en Miami ya tienen su respuesta. Lo que está sucediendo en Cuba se parece mucho a lo que los manuales de guerra no convencional describen. Se montan sobre problemas internos y los utilizan para ejecutar agendas políticas pagadas públicamente. Esto no es secreto por un gobierno extranjero. Usando las redes sociales embullan a los crédulos y utilizan las insatisfacciones de muchos para ejecutar la estrategia esa de justificar que esto es un caos y que la guerra es la solución. Y es que si uno pasa mucho tiempo en la pantalla del teléfono, termina creyendo que la realidad es esa y no la que estoy mirando a mi alrededor. Hay dinero y mucho se ha denunciado en este noticiero detrás de estas estrategias y mucha gente buscando marcarse, definirse. Y es triste que nos dejemos empujar a las polarizaciones que tanto daño hacen. Una de las cosas más preciadas que tenemos en Cuba y que es responsabilidad de absolutamente todos preservar es la tranquilidad ciudadana. Otra de las razones que nos hacen excepcionales en el contexto geográfico en el que estamos. La perdimos durante unos días y ojalá que por el bien de todos no se vuelva a perder. Ahora más que nunca, manténgase informado. Buenas noches.